Regalos honduriano, que nunca pasan de nueve, que nunca pasan de nueve, y cuando bajan a verme. Levanta de baldovera, a beber café sabroso, hecho con agua de pozo, hervido en la cafetera, hervido en la cafetera, levanta de baldovera. Allá te mando un suspiro, con un abrazo apretado. Allá te mando un suspiro, con un abrazo apretado. Lo recibe con cariño, si lo tratas con cuidado. Por las alas de mi alma, canto esta isa corrida, que sale del corazón para mi tierra querida. Para mi tierra querida, para mi tierra querida, por las alas de mi alma, canto esta isa corrida. Gracias. 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 Gracias.